El microprograma del grande show llega gracias a La Curacao, las mejores marcas al mejor precio. Con Montaglia, las mamis ganarán los premios que ellas elijan. Cemento Sol, construyendo hogares. Ahora Telmex, es claro. Si tienes claro, lo tienes todo. Corega, come, ríe y habla con confianza. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Boticas FASA, la calidad no cuesta más. Pulp, pura pulpa, pura fruta, todo el día pulp. Una nueva etapa necesita nuevos cuidados. Descubre todo lo que puedes hacer con PULS. Cuenta ganadora del BBVA Banco Continental. Adelante. Telén es una verdadera guerrera y está más comprometida con esta dura competencia. Estoy hace media hora esperando a mi coreógrafo y a mi soñador, que aún no llega. Tengo fe que para las dos se van a llegar y podamos tener dos horas de ensayo por lo menos. Vamos muy bien. Pero yo como soy una obsesiva, histérica y quiero que todo salga a la perfección. Estoy acá como soldado a las 10 de la mañana para empezar a ensayar. ¿Cómo vive la semana nuestro héroe Fernando Rocarré? Esta semana estamos muy tranquilos. Hay bastante competencia, hay bastante rivalidad. Tensión sí puede haber, ¿no? Hay dos parejas que están en sentencia. Eso hace que las otras parejas nos demos cuenta de lo dura que es esta competencia. Ya volvemos. Continuamos con el microprograma del Gran Show. Todos recordamos a Fernandito, un niño que necesitó de nuestra ayuda y eso fue posible gracias a nuestros amigos de Educa. Nosotros hacemos terapia integral y aplicamos las terapias necesarias, ya sea física, integración sensorial, emocional, del lenguaje. Si tienes alguna duda sobre la necesidad de tu hijo a alguna terapia, no dudes en llamarnos y en buscar ayuda. Muchas gracias Educa. Con amigos como ustedes es más fácil ayudar. Salva a tu pareja favorita. Envía un mensaje de texto con la palabra opción y el número de tu pareja favorita al 9966 y para teléfonos fijos, llamando al 14172.